A 41.000, que los teneros mínimos sean también incrementados. En fin, que lo que ellos dijeron lo juntan. No estamos pidiendo más nada. Estamos pidiendo que nos manden recursos para más nada. Pero que lo que ellos dijeron lo juntan. hasta ahora han enviado muy pocos recursos solamente el 4 o el 5% de lo que corresponde por eso los alcaldes hemos hecho de tripe corazones para poder cumplir a nuestro pueblo y poder garantizar que los 15 y los últimos todos los trabajadores reciban su pago y también reciban sus beneficios seguiremos en esta lucha que es su lucha pero que es nuestra lucha la lucha del pueblo la lucha de los trabajadores la lucha de todos los trabajadores ¡Gracias!